Tegen ASMR, relax your mind Hola, ¿qué tal? Sí Un momentito, un momentito ya termino de limpiar este video, tu equipo Un momentito, o lo que tengo, como ves, tengo, mira No puedes pensar que te miento Tengo varios equipos aquí que me lo han dejado para hacerles mantenimiento Algunos hacerles cambio de batería Sí, sí, pero ahorita lo reviso, no te preocupes Dependiendo pues también, ahorita lo veo, ahorita lo veo Ahí está, quedando ya Ahí está A ver, hasta la continúo limpiando A ver, permíteme A ver Ah, es un Es un iPhone o solo en la carcasita nada más A ver, vamos a ver, voy a estarme mintiendo A ver, para analizar ¿Quieres limpieza o qué quieres? A ver Pero mira, esta carcasa, ¿cómo la traes? Rota A ver A ver, te voy a abrir esto Ah, supero Este iPhone ya prácticamente no sirve si enciende No enciende La pantalla Y también el lado de atrás te ha hecho mierda Te ha hecho ñicos todito, ¿verdad? Estoy prácticamente cómprate tras él De verdad Está todo alacrado Pero si te ha estado funcionando A ver, déjame ver Ah, no, 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 no Espérate, espérate Para analizarlo Voy a analizarlo Espérate, espérate A ver Déjame analizarlo Pero aquí Ah, no Esto es pantalla Hay que cambiarle toda la pantalla Sí, sí, sí Porque por lo visto Esto sí sirve La batería sí está sirviendo Claro, a ver, espérate Claro, la batería sí sirve La batería está sirviendo ¿Qué es verdad? Nunca le has hecho mantenimiento a esto, ¿no? Sí, pero ya veo Claro No Tienes que cambiarle Toda la pantalla Sí Aparte que Es primera vez que le compras pantalla a este O Porque esta no es original Lo has comprado de segunda, ¿verdad? ¿Te lo vendieron? Bueno, de segunda, pero Claro Te engañó El que te lo vendió Te lo ha vendido con la pantalla ya cambiada Justamente esta Y no es original Lo sé Porque mira, ve Esta es pantalla cambiada Es pantalla cambiada, obvio, pues Es que cuando uno no sabe Al toque lo obvio van ahí Sí Mira, aquí hay dos cositas aquí O te compras un equipo nuevo Aparte que mira Como te digo Mira atrás ya El vidrio de este iPhone Está quebrado Mira, está lacrado Está ñicos Mira, ve O sea Tú tendrías que cambiarle la pantalla Atrás tendrías que cambiarle también Y te va a salir muy caro En todo caso Si quisieras cambiar la pantalla Te va a costar casi como que si fuera un iPhone nuevo Mejor Te digo Mira, te puedo hacer una ofertita aquí Me lo vendes este Pero obviamente como chatarra Porque algunas piezas pueden servirme Sí, sí Algunas piezas Por ejemplo La cámara me puede servir todavía Claro Porque a veces hay este Clientes que vienen solamente Para que les cambien la camarita Nada más Mira, por ejemplo La cámara Eso sí me sirve A ver si la puedo sacar aquí Sí, no te preocupes Yo la puedo sacar así nomás No necesito de mis herramientas Pero igual Si está A ver Sí Ahí está Ahí está Esto es lo que me sirve Nada más La camarita Que te lo puedo comprar Mira porque creo que la camarita Todavía me sirve para hacer Como este Como este Sí Ah, parece que tampoco sirve Ah, no No necesitan Ah, sí, sí Está Como te digo Me puede servir como repuestos Ahora Claro Oh, mira Te doy uno de estos equipos Por acá que me han dejado Hay uno que me lo han dejado Y todavía no lo sacan Es este Justamente el que estaba limpiando Al principio Esto es una 53 Si gustas Si gustas A ver Me das unos 100 dólares Unos 100 dólares Y más Obviamente este Y después Te puedo dar este A 53 Que está de segunda Pero No, 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 no Esto no te dejes guiar Está lacrado Pero Es El protector Pues obviamente Mira Es el protector Claro Sí Es una buena oferta Si gustas Porque esta porquería No Bueno, disculpa que te lo diga Pero es una porquería Ya no sirve esto Ya no Esta pantalla Ya no Ya no Ya no sirve esta pantalla Tampoco Pero te digo Los repuestos Y los podría aprovechar Por aquí Esto es Pues La batería Todavía sirve También Así es Nos hacemos el trato ¿Qué? ¿Qué es una porquería La 53? Bueno Sí Pero no tanto Bueno Si gustas Llévate Ahí está tu equipo Pero Otra oferta Como esa No vas a encontrar Mi compa Otra oferta Como esa No vas a encontrar Sí No vas a encontrar Donde quieras Yo de ti Vótalo De verdad Sí Genial Que tengas suerte Cuídate Jimena Este celular También hace Claro Si es del señor Que dijo Creo que se pillaba Ahí Creo que está en tu A ver Revisa ahí Sí 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 Revisa ahí El señor Rojas Pero no ha venido Este es el El Huawei Creo que es Del señor Rojas Y No lo ha venido A recoger Sí Tanto así Que está Todavía polvoso Tengo que limpiarlo De nuevo Pero igual No viene ¿Cómo hacemos? Se lo voy a limpiar Igual Ah señor Ah señor Rojas Sí Justamente lo estábamos Esperando Sí Justamente lo estábamos Esperando Porque No venía Y a su equipo Está aquí Limpio No está Repasada Porque como no venía A verlo Se había puesto Porque se había Empolvado nuevamente Sí Déjame hacerlo Termino de limpiar bien Vale No, no, no Si lo revisamos Todo Internamente Ya está muy bien Está bien todavía Aunque ya es una Una Ya es un modelo Desfasado De Huawei Igual todavía Le sirve Pues No sé Hay meses más Ya Después ya Cámbielo Pues ya Renue Porque estos Ya están Desfasados Ya no sé Este es un Huawei Este No se ve Muy bien Aquí Si no lo puedo encender Porque está No tiene Está cero La batería Está cero La batería Si Ve Ahí está El limpiecito Si Eh Mire Por ahora Yo tengo aquí Un A53 Si Un A53 Ese Si Lo que pasa Es que El dueño No lo viene A ver Tampoco Claro No Solamente Es mantenimiento No tiene Ni una pieza Cambiada Nada Para nada Si Ajá De repente Podemos hacer Un negocio Y le vendo Este Como el dueño No viene Ya hace Seis meses Que no viene No Claro pues Y no me ha dejado Nada de adelantando Claro Vamos a llevar Un negocio No sé Ah bueno Si se anima Viene Lo estoy dando Por dos No Con todo Gimera 150 Dólares Si Nuevecito Nuevecito Casi ya Mire Tendrá Tres meses Pues reciente Bueno Aunque está Un más En este Almacén ¿Quién lo usa? Nadie Bueno Ya Genial 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 Ffff Ya estoy hasta Voy a ponerle un poquito Listo Ahí está este ya